Perfecto, hacemos en cambio Reyes míos, creo que Loven ya está dentro Rápido, tenemos que llegar al fragmento antes de que Loven lo haga Vamos a continuar Chale, me regreso bien cabrón Se mamo Por fin, el poder canáximo será mío Vamos a pasar este laberinto, pero en chinga Si es que editor, ponle música mamalona El maestro Aelius predijo su venida Para ser honesto, me sorprendió que Kiri se rebajara tanto Pero no importa, porque no saldrán vivos de esta No saldrá, no saldrá, no saldrá ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Dale, ven para verde ¡Suscríbete al canal! ¡Umm! El señor Loven me envió con un mensaje para ustedes. Cof, Cof, todo fue una ilusión. Ya poseo la cuchilla real. Por favor, no me moleste. Sí. Hasta cree que no lo íbamos a matar. Están rodeados. Ja, ja, ja. Su final está cerca. Qué pena, la verdad. Especialmente porque tenemos tanto en común. Si te quedas mucho tiempo aquí, se te puede quemar el perro caliente. Vengan. Vengan. Ok, ahora pelearemos. Gatupendo, tienes suerte de que hayamos llegado contigo a tiempo. Si Loven tiene un fragmento, lo llevará al trono de Lupus. ¡Esa es la ciudad capital! ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que haces cuando te quedas sin mostaza. Bien, parece que Joto tiene una plan. ¡Encontrémoslo después! Repararnos. Espérate, hontale esta cama para dormir un poco porque... Ya no tengo maná. De vida estoy medio bajón. Ahí, ahí. Descansa un rato. Vámonos. ¿Todo preparado, reyes míos? El trono de Lupus ha cambiado mucho desde que se fue. ¡Guauldesa! Pero estoy seguro de que Joto tiene un plan. Tiene un plan. La unidad canina de Loven también los está buscando. La canina son los magos más fuertes de Loven como un perro caliente con salsa de wasabi. Pero tengo un plan. Reunámonos afuera. Fuera. Ahí está, ¿no? Santos perritos calientes. La canina nos encontró. ¡Oh, no! Y después de lootear, después de avanzar algunos niveles. Ya hicimos esa. ¡Corre! ¡Corre! Ya, por lo menos aquí sí se mueven las patitas. O sea, lo que sea que aquí... Kitty y Joto ya están dentro. Sumiao Gestad. Sumiao Gestad. Todo lo que falta es arañar a Leoner y a Loven, gente. Sí, con ustedes, con su poder real completo. Ellos no tendrán ninguna oportunidad. Así es, chicos. Asegúrense de mejorar su equipo antes de la batalla final. Sumiao Gestad. Ya tengo un plan de ataque. Síganme. Síganme. Y ya con eso. Miau, bien. Esto es lo que haremos. Puesto que Leoner atacará primero, con él empezaremos. Leoner odia la magia. Así que ataca con cualquier hechizo que tengas. Entonces, mientras Loven espera un ataque, nosotros saldremos de atrás. Esta es realmente la batalla final. Sumiao Gestad. Así que si todavía hay algo que necesite hacer, ahora es el momento. Cuando estén listos, reúnanse conmigo en la Gatpaital. Vamos, vamos. De una, de una. Sors. A pelear, muchachones. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? El día de hoy les quiero comentar dos cosas. La primera es, si te está gustando el video, dale like, suscríbete. Y la segunda es que a partir de este momento se nos acabaron los créditos gratis que nos dan en Level Labs. Que son para traducir de texto a voz todos los textos que acabas de escuchar. Con diferentes voces para que sea más entretenido el video. Una disculpa, pero así es esto. Esperemos que el próximo mes podamos editar nuevamente como normalmente lo hacemos. Te agradecemos y si tú conoces a algún traductor de texto a voz con diferentes voces y que sea tan bueno como en Level Labs, te lo agradecería dejarme en los comentarios. Mientras tanto, te dejo con el final de este gameplay. Prueba completa. El tesoro es suyo. Muchas gracias. ¿Qué mal, Liz? A ver, ¿qué me vas a dar? ¿Un dinero? Bueno, el dinero siempre nos gusta. ¿Qué hay, amigos? Descubre que está mal con la nota de tantos oyadores. Estás aquí, guiño guiño. No, ya. Vamos a pelear. La batalla final. Leonard, está justo adelante. ¿Está listo? Su me augesta. Venga. Tiene que ser nivel 80, pero... Ah, son tres niveles abajo. Yo no me traigo tanto miedo. Dominio de Loven. Ah, es que no utiliza la magia. ¿Te acuerdas de eso, niños? Ah, chingado. Ah, o sea, ahí me iba a pegar en cualquier momento. Miren, nomás que vamos. ¿Nunca dejarán de perseguirme? No. El Aprator. ¡Tenemos el Aprator! ¡Gracias! 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 Ya, me ganamos por ti Pensé que podrían unir a un imperio otra vez del miedo Pero estaba equivocado, tal vez los perros y los gatos no son tan diferentes después de todo ¿Qué hay? Impresionante, así que la unidad es más fuerte que el poder del miedo Las mascotas fueron derrotadas, perdiste He visto antes en la serie en este momento en numerables ciencias de tiempo Y en este es el único que la unidad triunfa Tal vez ustedes sean los que estén buscando Fiu, entonces la guerra finalmente terminó Un agujero negro apareció en el océano No, salen los bigotes, ¿qué es eso? Migan a mí mis mascotas Vamos Oye, señores, si va a tenerlos a menos ahora, ¿quién sabe qué podría ser? Solo una última misión, ¿está bien? Vamos Una última misión, vamos Let's go, motherfucker Reyes míos, sé que no permitirán querer los locos Juntos podemos lograr lo que sea Nivel 85, mira Estoy esperando a mis mascotas Y pensar que todas las líneas de tiempo Esta tenía el máximo potencial Por toda la eternidad busqué algún poder que fuera un reino para mí Tantos intentos fallidos, pero ustedes mis mascotas son ese poder Únanse a mí, juntos tenemos una paz eterna Eh, no Ya veo, no importa No mames De una u otra forma, ese poder será mío No, 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 no No, 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 no Vamos, 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 está bien Vamos, 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 está bien Ya, con lo menos la primera ya quedó Vamos con la segunda No mames Vamos Vamos Te no sé Te no sé Te no tengo Ya Vámonos Vamos contra el ojo Vamos 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 Ya la gente, a mí un poquito ese cabrón Ya En verdad son poderosos Pero por desgracia no es suficiente para vencerme Es una verdadera lástima Puedes míos, trajimos refuerzos Así es, gente Estamos juntos en esto Somos la mostaza de tu aparato caliente También es nuestra pelea ¡Mál ataque, perros! Sientes que una energía crecen en tu interior Eso es La cuchilla real Draco Tu sacrificio no fue en mano La verdadera cuchilla real apareció ¡Ah, nivel uno! ¡Muerto! Lo hicimos ¿Quién lo hubiera sabido? La verdadera cuchilla real es todo nuestro perro caliente hasta este tiempo Y el ingrediente secreto era solo un poco de unidad Siento que se acerca una nueva hielo de paz Pongamos estas patas en marchas para volver a casa, chicos Ok ¡Lo sigue vivo! Me atupendo Lo peor, al fin terminó Pero en unos pocos cabosalto La guerra debería terminar pronto Supongo que también al fin es momento ¿Róganse camino en el lugar donde todo comenzó? ¿Está bien? ¡Muidas! Terminamos con el nivel 82 ¡Qué es idóneo para empezar a pelear el nivel de 180! ¡Imagínense! ¡Muidas míos! ¿Están listos? ¡No hay vuelta atrás! Cuando nos removimos de su vida de tiempo Había una condición Teníamos que regresarlos en el momento exacto Para evitar una paradoja Tampoco recordarás nada de esto Me tengo que son efectos secundarios de viajar en el tiempo ¿Encuenten estos reyes míos? Sus majestades No se vayan todavía Nosotros no nos hemos despedido ¡Nos extrañaremos! El perro caliente que hicimos juntos Fue verdaderamente delicioso Yuriqueo, Yuriqueo ¡Ay, al diablo! Me arrepentiré si no hago esto Y el poder de la amistad Vuelve a actuar Así que fue un éxito La cuchilla rural volvió a ser forjada Si ahora solo queda un artefacto Entonces el apatalipsis caerá sobre nosotros Cat Quest 3 ¡Suscríbete al canal!